Después de jugar varios torneos y varios partidos importantes, puedo decir que jugando me siento muy diferente a lo que era hace cinco, siete, ocho años. Bueno, un presente muy positivo en lo personal, con muchos partidos jugados, intentando mantener un buen nivel, que no es fácil en una temporada tan larga como la europea, pero creo que con un muy buen presente y una forma física al 100%. Sí, puede ser un poco, yo creo que cuando se habla de Portugal se limita mucho a lo que es Porto, Benfica, Sporting de Lisboa, suele pasar lo mismo en algunos otros países donde se enfoca más que todo en cuatro o cinco equipos, pero seguramente si hay alguien que sigue la Liga de Portugal ve que hay muy buena calidad, hay jugadores muy interesantes, equipos muy buenos, mucha intensidad en todos los partidos, un fútbol muy bueno de ver y creo que lo he disfrutado desde que estoy acá, así que las personas que de pronto no tengan la posibilidad de verlo mucho los invito para que puedan disfrutar de ese fútbol que la verdad es bonito, es vistoso. Yo pienso que madurez, continuidad, uno como jugador creo que con el pasar de los partidos, con continuidad, con los entrenos y aparte con el pasar de los años, la experiencia que uno va teniendo después de jugar varios torneos y varios partidos importantes, hacen que tu juego sea mucho más maduro en cierta edad y hoy en día puedo decir que jugando me siento muy diferente a lo que era hace cinco, siete, ocho años, donde mi juego era de pronto un poco más vertiginoso, pensaba un poquito menos, pienso que ahora tengo la cabeza un poco más fría para pensar en los partidos y en los momentos clave donde son los momentos donde los jugadores de más experiencia deben aparecer. No, aquí también he tenido la oportunidad de jugar de mixto, he tenido la oportunidad de hacer algunos goles también acá en Boavista, creo que es cuestión de leer el juego, en qué momento, digamos, me puedo soltar al ataque o a participar en una jugada ofensiva, no muchas cosas, muchos sueños todavía, tengo 30 años y todavía creo que tengo mucho fútbol para dar, me siento en un estado físico muy bueno, hoy en día yo creo que el jugador profesional es mucho más consciente de su profesión, de su alimentación, de muchas cuestiones que le permiten, digamos, jugar hasta más edad y por ende muchísimos sueños más, de pronto seguir jugando acá en Europa, seguir compitiendo en un alto nivel, la selección siempre va a ser un sueño también, desde que sea jugador activo va a estar ese sueño, ese pensamiento y de pronto en algún momento poder vestir la camiseta de la selección, que es un orgullo, una motivación, pero la verdad intento vivir mucho el día a día, que con un buen presente, pues el futuro será mejor. Sí, 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 ya tuve al profe Néstor, el asistente del profe José y la verdad es que muchas enseñanzas, muy buenos recuerdos, una gran persona, un gran entrenador y obviamente deseándoles lo mejor en esta etapa. Sí, claro, sigo a la selección siempre, a mis compañeros, siempre enviándoles la mejor energía, tenemos una grandísima selección, jugadores que están en un nivel increíble, ojalá que podamos seguir por este camino para que le demos muchas alegrías al país. No sé, no sé, vamos a ver, respeto mucho el club donde estoy, vivo muy agradecido con Boa Vista por abrirme las puertas de Europa, ya son cuatro temporadas acá, espero dar lo mejor hasta el fin de esta temporada y ya después lo que el futuro traiga, pues lo tomaremos de la mejor manera, sea donde sea, bienvenido sea, lo más importante es estar preparado. Mi Verde siempre siguiéndolo, siempre sufriendo, como cualquier hincha, deseando que vengan tiempos buenos, porque sé lo que se sufre cuando no se está pasando por un buen momento en un club tan grande y tan exigente, pero seguramente que se van a levantar y ojalá que Nacional vuelva a ser el Nacional que todo el mundo está acostumbrado a ver, que pelea por títulos no solo en Colombia, sino internacionales. Sí, claro, esa mezcla siempre es importante, ojalá que los jóvenes, digamos, tengan la noción del club donde están, de que tienen una oportunidad enorme al vestir esa camiseta y que entender, entender al hincha muchas veces cuando está molesto es normal y hace parte del juego, pero siempre es muy lindo jugar con esa presión, cuando todos los equipos grandes tienen presión, exigen cualquier partido en cualquier lugar, de visitante, de local, ojalá que los jugadores que tiene ahora Nacional, pues sepan entenderlo y seguramente si lo entienden van a darle muchas alegrías a los hinchas. Siempre voy a estar agradecido con el hincha Nacional porque siempre los mensajes son positivos. Mucho cariño, recibo mucho cariño a pesar de que ya salí del club hace 6, 7 años. Somos conscientes de que dejamos, digamos, una vara muy alta en ese 2016 con la Copa Libertadores que ganamos, entonces la gente así lo reconoce y siempre voy a estar agradecido. Muy agradecido por las muestras de cariño que me dan en Instagram, en la calle a veces cuando estoy en Medellín, todo eso llega. Gracias. Gracias.